Felicitar a los 18 alumnos que hoy día egresan a sus familias, decirles que también en la educación superior, si quieren continuar estudios, existen hoy día las posibilidades también, tanto en el ámbito estatal, hoy día hay muchas más becas, pero también desde el ámbito municipal tenemos la visión de que efectivamente hay que aportar decididamente a estos temas educativos y por lo tanto hoy día decirles que nos sentimos orgullosos de ustedes, tenemos desafíos muy importantes que lo hemos destacado en nuestro discurso, de mejorar también las condiciones tanto de infraestructura como de equipamiento en la parte del gastronómico, contarles a la comunidad educativa que ya está en pleno proceso de licitación, cerca de 40 millones de pesos que va a permitir hacer un recambio bien importante del equipamiento que tiene actualmente el gastronómico porque sabemos de que si queremos potenciar y queremos que esto vaya motivando a los alumnos y alumnas a que efectivamente vayan avanzando en esto, tenemos que también considerar mejoras significativas a lo que es la infraestructura y al equipamiento. El liceo forma a técnicos de nivel medio y le da una posibilidad de empleabilidad que es muy importante para nuestros niños acá en la comuna. La enseñanza técnico profesional en Chile está cumpliendo 81 años de los cuales hace 30 años que el liceo abrió esta nueva oportunidad esta modalidad técnico profesional. Y ya hemos ingresado ya a esta altura miles de estudiantes de manera exitosa. En el liceo hay un gran compromiso de parte de los docentes, de la comunidad educativa y especialmente de los docentes del área ATP que dan cuenta de ello. Sí, es importante porque es un factor que los estudiantes también pueden ser emprendedores de alguna actividad gastronómica o turística en la zona. Es decir, hay que potenciar la comuna del Choapa como turismo y gastronomía mejor calidad, mejor usar nuestros recursos naturales que tenemos en la zona tanto de costa a mar, de costa y campo en realidad. Esa es la idea. Súper bien, me sirvió mucho en el tema de trabajo, también para futuro y todo el aprendizaje que recibí por parte de los profesores. Ahora vas capacitada para hacer ricos platos. Súper. Me da felicidad igual porque el área gastronómica es como un arte en el cual se puede ocupar en las casas, ya sea en trabajo, le da mucha función igual y es ventajoso igual porque uno va aprendiendo cosas nuevas y aparte que aprende, le gusta y si le gusta es mejor todavía porque si lo toma como negocio, como rubro, la gastronomía en sí va a ser su éxito y lo va a hacer con ganas, no solamente con un trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!